Es el sexto de los 21 puntos pertenecientes al meridiano de vaso, cuyo nombre significa reunión de los tres jeans. Este es el punto de cruce del meridiano de vaso, hígado y riñón, o reunión de los tres meridianos jeans del pie. Localizado, si tomamos como referencia a la prominencia del meridiano medial, el punto se localiza a tres cun por encima de este. Según la medicina tradicional china, en dicho punto se favorece la circulación fluida del chi del hígado. En la actualidad, vemos presente el uso de dicho punto para tratar el dolor y distensión abdominal, posbolismo, diarrea, edema, debilidad motora, parálisis y dolor de las extremidades inferiores, dolor, diarrofia muscular, cefalea, insomnio, vértigo y mareo. Para tratar la menorrea, dificultad en el parto, esfermatorrea y eyaculación precoz. Por último, se indica contra el dolor en genitales externos, hernia inguinal, dismenorrea, menstruación irregular, leucorrhea, rurales uterino, esterilidad, impotencia y hemorragia uterina. Para tratar la menorrea, dificultad en el parto, esfermatorrea,